Bueno, pues en Cortazar se prepara ya la vigésima primera Feria de Libro, un esfuerzo meritorio por mantener esta Feria de Libro a lo largo de 21 años, y en esta ocasión del 16 al 25 de marzo, un poco antes de la Semana Santa, termina la feria. Y está Jesús Pastor en la línea telefónica, que es uno de los organizadores, está dedicada a Juan José Arriola, a Jorge Ibargüengoitia, y al escritor originario de Cortazar, Herminio Martínez. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a tus órdenes. Pues ponnos al tanto qué eventos relevantes, cómo va a estar la Feria de Libro, qué editoriales vienen, lo que tú nos consideres conveniente informarnos y al público. Sí, con mucho gusto, como no. Mira, es importantísimo lo que tú dices, es un esfuerzo bastante considerable de todos los involucrados con la Feria de Libro, porque ya llegamos a 21 años que contra vento y marea hemos sido necios por seguir inculcando las letras de públicos pequeños, niños y adultos. Este año, como tú dijiste, la Feria se dedica a Jorge Ibargüengoitia, a Juan José Arriola y al gran poeta y escritor originario de Cortazar, el señor Herminio Martínez. De Cañá, de Caracheo, para ser más exactos, ¿no? Caracheo. Buen amigo de Herminio Martínez y fallecido, lamentablemente. Fallecido, lamentablemente, hace dos años. El poeta Herminio Martínez dejó un gran legado, al igual que los escritores antes mencionados, un gran legado literario que es muy importante que se difunda. En esta ocasión, por ejemplo, viene la actriz Ophelia Medina a hacer una lectura sobre la obra de Jorge Ibargüengoitia. No, bueno, pues eso no es un asunto menor, que venga Ophelia Medina, una de las mejores actrices mexicanas. Entonces, ¿cuándo va a estar ella? Ella está el jueves 22 a las 6 de la tarde en el foro del Centro Cultural. Quiero que toda la gente escuche que nuestros eventos, absolutamente todos son gratuitos. Hemos convencido a las autoridades que nos respalden en que siga esto funcionando como una inversión. La educación, los políticos deberían de ver la educación como una inversión. ¿Te apoya el municipio? Sí, pero veo que es un esfuerzo de muchas otras instituciones, no solamente el municipio. No solamente el municipio, son las instituciones, los medios de comunicación, universidades, escuelas que participan con grupos, con conferencias. Este año viene una conferencia de Manuel Sotomayor que se llama Mentalidad de Tigrón para los jóvenes de CEBETI 172, que a la par de nosotros celebran su aniversario de esa institución. Y también tenemos música para alegrar los corazones con el día sábado 17 a las 7.30 de la noche está el doctor Chesani y sus huapangueros de Real Verde, San Luis Potosí. Es un espectáculo de baile de huapango. De música tradicional y además, bueno, ellos son de San Luis, pero el huapango también en la zona de Jichúa, Tarjea, también es muy guanajuatense. Así es. Y el Instituto Estatal de la Cultura nos apoya con una niña de León justamente, Anaís, que canta bellísimo, que es una niña genio. Sí. Que se va a presentar con dos mariachis, mariachi Voces de México y mariachi Lluvia de Estrellas de Juventino Rosa. Estará en la inauguración. Ella va a estar a las 7 y media de la noche en el Foro Cultural el viernes 16. Anaís Miranda. Este viernes en la inauguración. Que ha estado aquí con nosotros algunas veces. Ah, sí, pues ella va a estar también, nos va a hacer favor de acompañarnos y la presenta al Instituto Estatal de la Cultura. Veo que te mandan al ballet folclólico de la Universidad de Guanajuato otro día a las 7 y media. Todas las actividades en el Foro Cultural. En el Foro Cultural. Repito, todas las actividades son gratuitas y pues también tenemos, aparte de estos estelares que estoy mencionando, la conferencista y escritora Rayo Guzmán recibe este año el premio Primavera de Letras por su destacada trayectoria y por difundir la literatura tanto nacional como internacional. Muy bien. Estos 10 y media de la mañana, el sábado. Así es. Se concentra mucho en fines de semana la actividad cultural en estos dos fines de semana, ¿verdad? Pero la feria está abierta todos los días. Todos los días del día viernes 16 al domingo 25 de marzo. Todos los días desde la mañana tenemos actividades para niños, jóvenes y adultos. El presierre... ¿Está frente al propio centro cultural las instalaciones de la feria? Así es. ¿La dirección la tienes? Instalaciones ahí tenemos ya instalaciones adecuadas. Se estrena la techumbre del foro, que era un foro que no podíamos usar mucho por lo mismo que no tenía techo. Ahora se entrega a las autoridades, entregarán la techumbre del foro. ¿Esto es nuevo en la administración de Hugo Estefanía? ¿Se concreta? Así es. Muy bien. Entonces razón de más para que esté ahí presente y acude a inaugurar Hugo Estefanía, ¿no? Así es. ¿Qué editoriales vienen, Jesús? ¿Qué puede encontrar la gente? El Fondo Guanajuato, La Rana, el Fondo Guanajuato, el Fondo de la Secretaría de Cultura y otras casas editoriales, Editorial Planeta, editoriales diversas, que cada año... ¿Quién ha publicado a Arreola, a Ibarguengoite, están por ahí presentes? ¿Se podrán encontrar los libros de ellos? Así es. Tenemos unos libros especiales para maestros y estudiantes. Ya no recuerdo en qué editoriales están. Estaban en la vieja editorial Joaquín Mortiz, que ahora ya lo debe haber comprado otro fondo editorial, ¿no? Exactamente. Pues es mucho con este Millennium Stone, que ahora lo tiene... Hay una casa editorial que... en este instante no recuerdo. Es una casa editorial muy grande. ¿Random House alguna de estas? ¿Planeta? Bueno, pero ahí se encontrarán estos libros. Bueno, y de El Maestro Herminio Martínez, su obra está publicada en buena medida en el Fondo Editorial Guanajuato, pero también tiene publicaciones en editoriales importantes, ¿no? Nos vamos a enfocar básicamente en la obra de Herminio Martínez, Manantial de Cuentos, para que todos los niños de las futuras generaciones sepan quién fue Herminio Martínez, se sientan orgullosos de haber nacido en estas tierras del vacío, en este caso específico de la Cañada de Caracheo, que le repito... Nunca se le olvidaba a Herminio el lugar donde nació y siempre donde podía lo recordaba. Así es. En sus escritos, en sus columnas. Así es. Tenemos también, vamos a contar con el trovador, poeta, Guillermo Velásquez y los leones de la Sierra de Quichu. Excelente. Y en el cierre tenemos pues un homenaje especial al México del ayer. Sábado 24, nada más para precisar los leones de la Sierra con Guillermo Velásquez. Siete de la noche, siete y media. Sábado 24 de marzo a las 7.30 de la tarde, igual en el foro del Centro Cultural. Muy bien. Espectáculo gratuito que podemos solazarnos con esta... Tu pronóstico en base a lo que ha ocurrido en las anteriores ferias del libro, la inquietud de la gente hoy por la lectura, bueno, que de repente no todo el mundo ni las nuevas generaciones están, pero hay que seguirles insistiendo. ¿Crees que les va a ir bien? Yo creo que les va a ir bien. Yo pienso, pues agarramos una quincena para que, pues, adquieran su libro y que nos vaya bien, sobre todo que es como un rayo de esperanza a una feria de libros dentro de tanta noticia tenebrosa, dentro de tanta corrupción, dentro de tanto desvío... Campañas políticas con puros pleitos... Etcétera, etcétera. Llega como una bocanada de aire fresco la primavera de las letras. A veces nos indican que, bueno, nosotros también estamos dentro de la administración. Sí, también lo ha hecho la feria de libros como promotor independiente. Sí. Tú ahora estás en la administración como director de cultura. Exactamente. Correcto. Pero esta tarea tú la iniciaste hace tiempo. Exactamente. Yo, esto es parte de mis funciones como encargado del área de cultura, pero más que nada que es parte de un proyecto que yo tengo de toda mi vida, que es difundir todas las expresiones artísticas, el gusto por la lectura en todos los públicos que me sea posible. Además, Jesús, en una región golpeada por la violencia, como es la zona de Laja Bajío, los municipios de Cortazar, Villagrán, los apaseos, bueno, pues qué bueno que la gente se dé tiempo para asistir, está muy cerca, en 20 minutos estás ahí desde cualquiera de estos lugares y acudir a un concierto, a una conferencia. Presentaciones de libros también habrá, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y pues bueno, nos da mucho gusto que Zona Franca también se una de esta manera a la celebración de la Feria del Libro que, repito, es como un rayo de luz dentro de tanta oscuridad donde podemos celebrar la parte constructiva del ser humano que es el arte y la cultura. Ahí estaremos, ahí estamos y te agradecemos muchísimo. Vamos a terminar con esto de que cerramos la Feria del Libro justamente con un homenaje al México en el curso de ayer de rumberas y algo más con una orquesta que se llama Señor Real excelente donde se va a recordar por ejemplo con base a las... ¿Va a haber baile? Exactamente con base a las crónicas de Carlos Monsiváis por ejemplo en ese México nocturno que pues ya muy poco recuerdan porque yo ya era niño todavía cuando todavía se escuchaba... Las crónicas de amor perdido de Monsiváis Así es también pueden encontrar los libros de Carlos Monsiváis con las editoriales que nos acompañarán en esta edición Editorial Era sin malo recuerdo Carlos Monsiváis Así es de esa manera concluimos la fiesta de las letras que repito tenemos mucha esperanza que se convierta para quien venga después de nosotros en un proyecto de los más importantes para beneficio de las generaciones futuras que ojalá les heredemos que dentro de todo aparte de la violencia y de todas las cosas que estamos padeciendo el día de hoy esa esperanza de que a través de los libros y el conocimiento podemos encontrar un mundo mejor Perfecto Jesús te agradecemos mucho que nos compartas la información tus mensajes también cerrar nada más diciendo que todavía se presenta el pianista Osmani Paredes el domingo 15 de abril es una extensión una pequeñista y ya como tú sabes todo se programa hasta el día 30 de marzo pero tuve la oportuna de que de mí me apoyaran todavía una actividad fuera aprovechando este gran talento que viene de Estados Unidos esto era el 15 de abril exactamente no pudo estar durante la feria del libro los días que llevará a cabo la feria del libro pero nos acompañará posteriormente como extensión de la feria del libro y por supuesto el programa completo estará publicado en páginas web en Facebook así es en nuestra página de Simacex S-I-M-A-C-E-J Simacex ahí tienen todas las actividades todos los días todos los artistas que nos acompañan escritores poetas y demás ¿qué quiere decir Simacex? Simacex S-I-M-A-C-E-J allí Simacex quiere decir Sistema Municipal de Arte Cultura de Educación Correcto de Cortázar muy bien Simacex perfecto te agradecemos mucho Jesús y éxito en esta edición 21 de la feria del libro de Cortázar para todo tu equipo buenas tardes y gracias buenas tardes